...y ahí la tiró de muy lejos. Viene el triple de Berni, el balón que no va, el rebote se lo queda a Hackanson ahí. Muy pillo, se enfadaba a Borussis. Se le puede encender el pirotito rojo y ahí... ...pueden empezar los problemas para baloncesto Sevilla, pero anota. Berni, Malvin, tiene ahí Gostian Nachbar, el esloveno, cuanta clase en sus manos, qué bien ha visto. Oriola con Hackanson se va para adentro, el sueco, se pasó un poquito de fuerza. Falta de Kevin Pangos sobre Hackanson. Se ve que ha levantado ventajas importantes. Se va a sacar tranquilamente en estático. Dos de once, guía Marcan Canaria. Para robar ese balón, suele Albert-Oliver Nachbar. Se frena, se la deja Hackanson, no se levanta de tres. Pero finta y sigue Berni. Pelota abierta, Hackanson, buena el triple del sueco, el balón que no va al rebote. El primero fue ir demostrando las cosas, que tiene calidad, pero todavía no ha demostrado absolutamente nada. Ojo al lanzamiento de... Tremendo la remontada. El último cuarto. Recital de... Gran Canaria en estos últimos dos meses y nunca los he visto con... Tiene Hackanson, el bloqueo de Balvin, se planta en el triple, viene el triple de Hackanson y anota. También jugando Bertans. Y ahí la primera ocasión que la tiene Balvin. Y cinta y le engañó hasta a su compañero, a Bertans. Baja Hackanson. Tiene el sueco, se frena, bloqueo de Balvin. Sigue Hackanson, el sueco mueve. Pelota para Hackanson, es Balvin ahora el que sube el bloqueo. Continuación para Balvin. Llega en el pase a Van For y recibe Hackanson. Se quedó con Quintili. Sigue la defensa de Tilly, el pase ahí a los tobillos. En el municipal de San Pablo. Ahí bota el sueco. Ahí está otra vez. El hueco ahí, el pase. Se ha quedado medio... Mucho para que le salga porque ninguno se movió de la situación en la que estaba. Ahora muy buena mano. Balvin, Bernie Rodríguez y Scott Bamford. Hackanson. Botando ahí con la mano izquierda, se la cambia a la derecha. El cambio de ritmo sobre Pangos. La saca para el triple de nuevo de Nachbar. A continuación para Jordan. La presión ahí en ese mago de dos contra uno sobre Van For. Le llega a dar una Hackanson. Qué bien para Balvin. Al base sueco. De nuevo Kevin Pangos pegadísimo a él. La tiene Nachbar. Seguirá la pelota al esloveno este para Hackanson. Malvin, Bernie. Sí, hasta que encuentran el lugar donde le dan confianza, donde le dan minutos, donde se siente cómodo. Como está siendo de temporada. Fenomenal. Es uno de los que más balones pierde, pero claro. Lógico y normal. Sí, es uno de los que más... Madre mía. Este no le llegó nada bien, pero... Mira, hablabas que robaba y ahí va Darius Adams a Balvin. Este para Hackanson. La tiene Bostia Nachbar. De Villa otra vez. Ahí va Hackanson. Bota, la deja para Balvin. Son... No son números comunales, pero... Pero no están mal. No están mal. Balón abierto, Hackanson. Liberado. Viene el triple de Nachbar. Lanza Nachbar y lo mete. Tiene que tirar. Últimos tres segundos. Dos pelotas para Sánchez. Lanza. El balón no va. No toca ni aro. No consigue anotar. La sube rápido Berni Rodríguez. Balón para Hackanson. Vuelve a las manos. Últimas diez jornadas. Ha duplicado todos sus números en la liga andesa. Todos los... Vanfor. Se pasa el balón por detrás. Sigue Vanfor a la esquina para Hackanson. Estrapás. Nachbar detrás. Qué bien jugado. Con Hackanson, Alfonso Sánchez buscando ya al hombre que está caliente. Se ve ya de 80, casi 86 puntos por partido. Vanfor desde... Ahora ha ido adaptado por Kevin Pangos, Sasu Salin. La de concentraciones. Muy bien Scott Vanfor. La pelota. Luego de esto... Es uno de los equipos que más... Vanfor no se lo piensa el rebote. Que más balones pierden, pero claro, jugando a esta velocidad... Se lo queda Davis Bertans. Adam Hanga. Pelota para Caser. El francés que penetra. Intenta irse Caser. Tró miedito a Berni. Hanga. Jota Hanga cae al suelo. Va a jugar. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que no se corta. Más allá de que el anterior tiro no había entrado. Él lo... Darius Adams. Robó la pelota. Pérdida de Baloncesto Sevilla. Lo vas a mejorar. Ahí está Emil Diop. Va haciendo el bloqueo. Darius Adams. La tiene Darius Adams. Dribble a Hackanson. Sigue Darius Adams. Se va con... Darius Adams. Saltando. Ahí saltando. Le da tiempo a todo. Mike James. Ahí la falta. River. Frena el pasecito para... Lenomich. No. Pablo Aguilar. Ahí con Kevin Pangos. Pangos ha quedado sin bote. Encuentra el tiro. Tira intentar correr algo Kevin Pangos. Más 35. Ahora sí, Liaro. Vas a... David Bertans que tiene que ir cogiendo ritmo tras la lesión. El pase para Hack. Darius Adams. Dominando la pelota. Sigue Darius Adams. Va a penetrar Adams. La bandejita de... De nuevo Adams. La rifa para Cassette. Van Cossette jugando de nuevo para que sea Adams. Penetra Adams. Bola abierta para Bertans. La pelota que la cogió. La tiene de nuevo Darius Adams. En bloqueo de Borussis. Darius. Este 55-49. Últimos 5 segundos de posesión. Darius Adams. La defensa de Nachbar. Va a tener que lanzar desde el parking. Viene el lanzamiento. El balón que se sale de... La tiene Darius Adams. Se levanta Adams. El balón que no va al rebote. Van a encontrar el pasador. Dejan a Balvin solo en las continuaciones. Una jugada... En teoría simple. Victoriano le está dando mucho, ¿eh? Sí. Baloncesto Sevilla. Tiro. 5 arriba sobre el Herbalife Gran Canaria. La primera conexión. Entró con relativa... Facilidad el baloncesto Sevilla. O sea, encontrando muy bien las vías de anotación. Eso hacia adentro. Madre mía. Tácticamente muy bien jugado por parte de Baloncesto Sevilla. 0-2 en lanzamientos de 2 y 0-2 en triples. Metió la mano Balvin. Que no le conviene, ¿eh? Ahí va Darius Adams contra el Mundo. Demasiado rápido. No puso la dentro para Borussis. Ahí bailando con Balvin. La deja para Darius Adams. Buena vez. Subcampeón del Mundo. Mejor dicho, tercero en el Mundial del año 2014. El lanzamiento. Darius Adams. Quintili. Gola adentro para... Ioannis Borussis. ¡Qué buena mano de Jerome Jordan! Moviendo para Fabián Coser. Mueve el francés. Quintili. Darius Adams. Lanza bien el triple. Lo tiene Hanga. Este para... Que mueva Blasic. Se queda solo. Viene el lanzamiento al triple. Que también encienden las alarmas. Viene el triple de Verdans. Ahí se levanta. 13 de valoración por partido. Y en las 10 últimas jornadas lo ha subido hasta el 19,6. Bueno, esto de relativo a valoraciones. Más a favor de los... Sí, ha habido un tiempo ahí medio medio. Pero sí, sí, sí. Empezó la temporada. Y bueno, aprovechando muy bien la oportunidad. River con Pauli. Pase muy arriesgado. A punto de robar el baloncesto Sevilla. Se reace. Sin embargo, Gran Canaria se le va a acabar la posesión. Bueno, Pauli desde el principio de la temporada ha tenido oportunidades. Y yo creo que esto no es su oportunidad definitiva. Compañeros. Nenad Miljanovic preparado para entrar. Pero no se levanta el esloveno. La saca para Rabasera. Uno más. Pangos de tres. No. No entra nada. No tiene el día Gran Canaria hoy. Salve. Yo creo que son las tres en este segundo cuarto. En este tercer cuarto, perdón. Como siga así, triple doble. Poco anota ahora DJ Sili. Un poquito. Un poquito. Gracias por ver el video